We are the future, we are the dream, we are the nation, we are part of this, we are the future, we are the dream. Nuestro viaje comienza en Túnez. Pocos equipos de filmación consiguen entrar en los campos. El gobierno tunecino no quiere mostrar estas imágenes. La prensa no es bienvenida. Este campo se llama kilómetro 30, que es exactamente la distancia que lo separa de la siguiente ciudad más grande, Sfax. Para muchos es la puerta de entrada a Europa. Esperan la oportunidad de tomar una de las barcas metálicas hacia la isla italiana de Lampedusa, una peligrosa travesía hacia Europa, el lugar que añoran. Angelou Happy Vida tuvo que huir por ser homosexual. En su región natal, Nigeria, lo amenazaron de muerte. Ahora el polvoriento campamento es su nuevo hogar. Aquí viven 3.000 personas de 15 naciones. Él es el jefe del campamento. Soy el presidente de los migrantes, los migrantes de África. Mi papel es dirigir a la gente, aconsejarle. Soy responsable de su bienestar. Tengo que solucionar problemas y resolver disputas matrimoniales. Aquí impera la ley y el orden. El que se pelea tiene que pagar una multa. Somos una democracia. La vida en el campo es dura. No hay ayuda organizada. Están solos. Tienen que mendigar comida y bebida. Hoy tenemos salchichas. Las corto, añado tomates y maggi y un poco de aceite. Luego se cocina. Además, hacemos pasta, espaguetis. Siempre espaguetis. No hay aseos ni instalaciones sanitarias. Solo las mujeres disponen de algo parecido a una ducha. Pero tienen que ir a buscar el agua. El punto de agua más cercano está a dos kilómetros. Un granjero se la da con una manguera. Bebemos el agua y la utilizamos para cocinar y lavar la ropa. No está limpia y está muy salada. Pero no tenemos elección. Y está llena de gérmenes. Les causa dolores de cabeza, de estómago y diarrea. Pero no beberla significaría morir de sed. Todos los presentes en el campamento han recorrido un largo camino. La mayoría a través del Sahara. Y para muchos la huida es ya un trauma. La marcha por el desierto es muy peligrosa. La gente muere en el camino. Son muchos. Nadie sabe exactamente cuántos muertos. En el camino tropiezas con huesos y cráneos humanos. Merizó, de 23 años, huyó de Guinea con sus hermanas. Unos tramos en coche, otros a pie, a través de Mali, Argelia y Libia hasta Túnez. Han recorrido 5.500 kilómetros. Durante la marcha por el desierto encontraron a Rabiate, una niña. Ahora están todas atrapadas en el campamento kilómetro 30. Esta niña se llama Rabiate y nació en el desierto. Su madre no está con nosotros. Ya está en Italia. Fueron separadas durante la huida. En el campamento nos enseñan videos de refugiados expulsados por la policía tunecina hacia zonas desérticas. Muchos comparten esta experiencia. La policía intercepta a las personas y las lleva a la frontera con Argelia y Libia. El objetivo es la disuasión. Vivimos constantemente la violencia policial. La policía nos secuestra a los negros, a los migrantes africanos, y luego nos conduce al desierto. Pero nosotros volvemos, una y otra vez. En verano de 2023, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viaja a Túnez para reunirse con el gobernante tunecino Kai Sayed, en pleno conocimiento de la violación de los derechos humanos. Su misión es frenar el flujo de refugiados. Así se lo han encargado los jefes de gobierno de la Unión Europea. La acompaña la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. Túnez debe hacer el trabajo sucio para Europa, deteniendo a los refugiados. A cambio, el país recibe millones de euros de Bruselas. Von der Leyen no aborda públicamente la forma de actuar de la policía tunecina. Solo menciona los delitos de los traficantes. Debemos proceder contra los contrabandistas. Se aprovechan de la desesperación de la gente. Es un negocio peligroso con un presidente controvertido que interpreta los derechos humanos a su manera. Poco después de la visita de Von der Leyen, estas imágenes dan vuelta al mundo. Las autoridades de seguridad tunecina llevan refugiados a la frontera libia como si no hubiera pruebas. Los dejan abandonados en el desierto, con un calor abrasador, sin agua. Túnez ha confirmado esta acción inhumana. Europa hace la vista gorda mientras sus valores arden en el desierto. Gerald Knauss es experto en acuerdos migratorios y autor del acuerdo Unión Europea-Turquía. En general está a favor de los acuerdos migratorios con países terceros. Sin embargo, considera que el acuerdo con Túnez es criticable. Solo se trata de incentivar con dinero a Túnez para que impida que la gente parta desde sus ciudades portuarias. Ya hemos visto el año pasado y probablemente seguiremos viendo que esto no es eficaz, que funciona solo a costa de la violación de los derechos humanos. La llegada de miles de refugiados también cambia la vida de los tunecinos, como la de la familia Falah, que vive junto al olivar. Los habitantes del Campo 30 acuden a ellos en busca de agua potable fresca y limpia. No son bienvenidos, pero las mujeres no se atreven a rechazarlos. No quiero que vengan. Vienen a buscar agua. A veces 15, a veces 20. Vienen incluso cuando cierro el grifo. Se llevan el agua así como así. Los migrantes también utilizan la casa para cargar sus teléfonos móviles. En el campamento no hay electricidad y los teléfonos móviles son vitales para ellos. Es la única forma para mantenerse en contacto con sus familiares y con los traficantes de personas. Por la noche tenemos que trancar la puerta con una silla. Tenemos miedo. Vienen por la noche a recoger sus celulares. Tenemos miedo de acostarnos. Mi marido, mis dos hijas y yo. Voy a rezar. Las personas que embarcan en Túnez se dirigen normalmente a la isla italiana de Lampedusa. Para los refugiados es un viaje de unos 190 kilómetros hasta Europa. En el mejor de los casos, los guardacostas italianos los recogen o llegan a Lampedusa. La travesía es mortal, con hasta 50 personas apelotonadas en pequeñas embarcaciones metálicas. Las medidas anti-inmigratorias de Túnez no funcionan del todo bien. Esto tiene consecuencias para Lampedusa. La pequeña isla italiana del Mediterráneo vuelve a estar desbordada en septiembre de 2023. Los habitantes están enfadados. Tenemos un mensaje para Europa. No aguantamos más. Europa envía a sus dirigentes a Lampedusa para hacer saber a la población enfurecida que se ocupa del problema. La presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, y la primera ministra italiana, Meloni, deben encontrar respuestas y calmar la situación, porque países como Italia son los más afectados en Europa. Por eso Italia quiere ahora resolver su problema de refugiados en la vecina Albania. Viajamos a Yadar, en el norte del país. A unos 1.200 kilómetros de Lampedusa. En la región viven algo menos de 7.000 personas. Los habitantes viven de la agricultura. Frenabraca tiene 80 años. Vive sola con sus tres gatos. Aún no es consciente de que se convertirá en una pieza central del sistema migratorio europeo. Le encanta su jardín y tiene algunas gallinas. Yadar es un lugar tranquilo, dice. Muchos jóvenes del pueblo abandonan Albania para trabajar en el extranjero. ¿Dónde está mi vida? Antes este pueblo era una ciudad. Los residentes y la gente hacían todo lo posible por llegar aquí. Ahora apenas tenemos médico ni farmacia. Y tenemos que ir a la ciudad para conseguir medicinas. Antes había médicos, enfermeras y farmacias. Pero ahora toda Europa, y especialmente Italia, dirigen la mirada hacia esta zona abandonada. El país quiere traer aquí a sus refugiados a partir de otoño. En un antiguo complejo militar se instalarán centros de acogida para unos 36.000 refugiados procedentes de África. No se les permitirá salir de los campos. Albania pone el terreno, Italia los paga. Dinero en lugar de flujos migratorios. Que vengan y se queden el tiempo que sea necesario. Estamos en nuestras casas. Los pobres no nos harán daño. Aunque los trajeran a mi jardín, son y seguirán siendo seres humanos. Edi Rama, jefe de gobierno de Albania, apoya los planes migratorios de la primera ministra de Italia, Meloni. Antes era artista. Sus pinturas cubren las paredes. A Rama le gusta la provocación. Abraham Lincoln lee los tuits de Trump. ¿Es artista o político? Los límites se difuminan cuando habla de Europa. Cuando pienso en Europa, pienso en un hermoso cuadro cubierto por un velo gris. Hemos de quitar el velo gris para volver a ver el hermoso cuadro. Ambos crean su propia imagen de Europa. Rama y Meloni firman el acuerdo migratorio en noviembre de 2023. Italia envía a sus refugiados a Albania. Allí se decide el asilo, según la legislación de la Unión Europea y en un procedimiento acelerado. Los que no obtienen asilo son deportados a su país de origen. Otros países de la Unión Europea también quieren externalizar sus problemas. Pero de momento Rama solo quiere ayudar a Italia. Los italianos son albaneses que visten de Versace. Puede que nos separe un mar y la historia, pero vivimos en la misma región. En el distrito gubernamental de Tirana, la bandera europea ondea junto a la albanesa. El país es candidato a la adhesión a la Unión Europea desde 2014. Pero el proceso de adhesión durará aún muchos años. Albania ha vivido un nuevo amanecer desde el fin de la dictadura comunista, aunque la situación económica es difícil. La corrupción es su mayor problema. Rama es controvertido. Un acuerdo migratorio como este ayuda a pulir su imagen y la del país. No ayudamos para que nos reconozcan. Nos basta con que en Europa ya no nos vean como antes. Como un país de dudosa reputación, con mucha delincuencia y corrupción. Por supuesto que tenemos problemas de delincuencia y corrupción. ¿Quién va a negarlo? Pero ya no somos como antes. Un refugiado que quiere ir a Italia acaba en Albania, no en Europa, al lugar donde desea vivir. Una medida disuasoria. Sin embargo, sigue existiendo el problema de la deportación. Tanto si los refugiados están en Italia como en Albania. Por supuesto que es legítimo para toda democracia, para todo estado de derecho del mundo, devolver a las personas que no tienen derecho de residencia a su país de origen, o cuando sea posible, a un tercer país seguro. Nadie cuestiona este derecho. Pero al mismo tiempo, todo el mundo debe darse cuenta de que esto solo funciona si los países de origen cooperan. Si no cooperan, sucede lo mismo que llevamos viendo 10 años en España, Inglaterra, Italia, Francia, Austria y Alemania. Las repatriaciones de personas obligadas a abandonar Europa fracasan en la mayoría de los países. Los políticos europeos llevan años fracasando en la política de refugiados. Así que nos fijamos en Bruselas, la capital europea. Allí se está produciendo un cambio político. Los 27 países de la Unión Europea discuten sobre la protección de las fronteras, la deportación y el papel de los países de tránsito y de origen. La comisaria europea, Ilva Johansson, es la figura central de la política migratoria. Desde hace cinco años lucha por una solución, un pacto migratorio. El objetivo, menos inmigración ilegal a Europa y procedimientos de asilo en la frontera exterior. Nos encontramos en un punto de inflexión. Si Europa no puede gestionar la migración de forma conjunta, sería un desastre. Europa se convertiría en una fortaleza. Valores importantes como el derecho de asilo dejarían de aplicarse. Tenemos que demostrar a nuestros ciudadanos que podemos gestionar la migración de acuerdo con nuestros valores. Efectivamente, en abril de 2024, el Parlamento Europeo vota sobre el pacto migratorio. Este prevé procedimientos de asilo rápidos en las fronteras exteriores de Europa, una deportación acelerada y una mejor distribución de los refugiados en Europa. Para Johansson, este sería su mayor triunfo político. Como apasionada del fútbol, utiliza una comparación futbolística para convencer a los diputados. La pelota está de nuestro lado. Es el momento de cerrar filas como un equipo y llevar la pelota a la meta. Por Europa. Podrían pasar años antes de que tengamos otra oportunidad como esta. No al pacto, gritan. La votación va acompañada de protestas. Los críticos temen que la Unión Europea restringe el derecho de asilo y que quienes busquen protección reciban menos ayuda. Lanzan a la sala aviones de papel con las coordenadas de barcos de refugiados hundidos. Pero al final, la mayoría vota a favor del pacto migratorio. Johansson visiblemente conmovida. El mensaje es claro. En lugar de una cultura de acogida, Europa saca el puño. El neerlandés Hans Leitchens tendrá que aplicar esta dura línea política en el futuro como nuevo director de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas Frontex. Su misión, proteger las fronteras exteriores de Europa sin traicionar los valores europeos. Para mí es importante ser transparentes en lo que hacemos. La imagen de Frontex se ha resentido en los últimos años. Lo enfrentamos con la difícil herencia de su predecesor. Frontex cayó en descrédito debido a las devoluciones en caliente. Los guardacostas de algunos países de la Unión Europea, en este caso Grecia, devuelven a los refugiados al Mediterráneo por la fuerza. Una violación del derecho europeo. Desde entonces, la agencia de Leitchens está en el foco de la opinión pública. Lo que veo aquí son agentes, creo, que obviamente se comportan de forma poco profesional. Esta acción va dirigida contra los migrantes. No me cabe duda de que estamos violando derechos fundamentales. Nunca aceptaría este comportamiento. ¿Cómo puede asegurarse de que esto no vuelva a ocurrir? No podemos garantizarlo, porque no siempre estamos presentes. Podemos dejar muy claro lo estrictas que son nuestras normas. Seguimos cada aviso con decisión y cualquier mala conducta tendría consecuencias. Ese es el listón moral. No deben volver a producirse devoluciones en caliente como en Grecia. Estamos en la frontera exterior sureste de Europa, en Lesbos. A las islas griegas siguen llegando muchos refugiados. En 2015 se intensificó aquí la crisis, con la llegada de hasta 60 embarcaciones al día. En la actualidad, Frontex cuenta con siete buques, un avión y unos 350 agentes desplegados frente a las islas griegas. Aquí volvemos a encontrarnos con el máximo responsable europeo de fronteras, Hans Leichens. Siguen llegando refugiados en lanchas motoras de esteturgía, que está a solo 10 kilómetros de distancia, y la gente sigue ahogándose. El Mediterráneo es la frontera más mortífera del mundo, pero el rescate marítimo es un asunto menor para Europa. Debemos proteger la frontera, respetando los derechos humanos y salvando vidas, pero en ese orden. Nuestro mandato no incluye el rescate marítimo, pero por supuesto este barco también salva vidas. La ruta de los Balcanes Occidentales pone en peligro la vida hasta hoy, por eso viajamos a Bosnia en enero. La llamada ruta de los Balcanes Occidentales discurre a lo largo del río Drina, entre Serbia y Bosnia. Es la principal ruta terrestre hacia Europa. Muchos pagan su huida con la vida. Yahweh, el hermano de Najib, se ahogó en el río fronterizo. Como miembros de la minoría étnica Hazara, fueron perseguidos por los talibanes. Por eso huyeron juntos de Afganistán, recorriendo miles de kilómetros a pie, a veces con la ayuda de traficantes. Atravesaron Irán, Turquía, Grecia, Albania y Montenegro hasta llegar a Bosnia. Durante cuatro años. Najib y su hermano querían ir a Alemania. Su huida tuvo un final fatal en diciembre de 2022 cerca de Europa. Esa noche, inflamos el bote neumático. Mi hermano y un amigo subieron al bote e intentaron cruzar el río. Eran las nueve y media de la noche. Estaba oscuro. No podíamos ver nada. Oímos un fuerte chapoteo y se cayeron al agua. Intentamos ayudar, pero no podíamos. No veíamos nada. Estábamos en estado de shock. Pasaron casi seis meses hasta que encontró el cuerpo de su hermano. Ahora Najib busca consuelo en su tumba. Tiene un lugar donde guardar luto. Muchos ahogados siguen desaparecidos sin nombre. Najib quiere seguir adelante. Debe llegar a Alemania para que su hermano no haya muerto en vano. El sueño de Yahweh aún no ha terminado, porque yo sigo vivo y seguiré por este camino. Mientras yo y nuestros otros hermanos sigamos vivos, su sueño no se romperá. Los que no fracasan en el Drina seguirán adelante, hacia Alemania, el lugar que añoran. El viento también ha cambiado aquí, en nuestra última parada. Europa lo ha registrado. La cultura de acogida de la canciller Angela Merkel ha pasado a la historia. Su sucesor Olaf Scholz promete deportar a gran escala a los inmigrantes ilegales. Alemania está dispuesta a apoyar el endurecimiento de las leyes de asilo. En Berlín se dijo una vez, podemos hacerlo. La cara amable de Alemania se desvaneció. Desde entonces, la fe se tambalea. La cultura de la bienvenida ha cambiado el país. Algunos dirían que ha sobrepasado los límites. El temor a un giro a la derecha crece en todo el continente. La comisaria Johansson sabe que está en juego el alma de Europa. Los populistas de derecha intentarán cualquier cosa para jugar políticamente con el miedo de la gente y desestabilizar a la opinión pública. Tenemos casi 25 millones de inmigrantes viviendo legalmente en la Unión Europea. Y si se marcharan mañana, en realidad no podríamos gestionar nuestros hospitales o construir nuestras casas o hacer muchos otros trabajos que son absolutamente necesarios. No hay que tener miedo a la migración, pero debemos asegurarnos de que tenemos la inmigración bajo control y de que podemos gestionarla. Sin embargo, la promesa de viabilidad y la disposición a acoger inmigrantes está llegando a sus límites. En el antiguo aeropuerto de Berlín-Tegel se ha levantado un enorme campamento. En realidad era un centro de acogida para sirios y afganos. Pero ahora los ucranianos también se han quedado varados aquí. Unas 4.600 personas en un espacio muy reducido. El centro está a punto de reventar. Los solicitantes aspiran a una vivienda en Berlín. Pero no hay. Vengo de Yarkiv. Llevo 10 meses aquí. 10 meses en este campamento. Tetyana Sesenko, de 55 años, nos muestra su cabina. Vive aquí con su hijo. 14 personas y dos perros en unos 25 metros cuadrados. La única intimidad es su propia cama. Estas dos camas son nuestra área. Mi hijo duerme arriba y yo aquí abajo. Mi cama es también el armario. Otra cosa no tenemos. 10 meses así en estas condiciones. La migración nunca termina. Nuestras historias continúan. Cuatro semanas después de nuestra visita, arde una tienda de campaña en el campo de refugiados de Berlín Tegel. Afortunadamente, nadie resulta herido. En Albania, las excavadoras están empezando a construir los campos de refugiados. En Bosnia, Nihat, cooperante para los refugiados, levanta otra lápida de mármol, esta vez para el hermano ahogado de Nayib. Fondalayan viaja a Egipto y Líbano para firmar los próximos acuerdos. La Unión Europea paga para deshacerse del problema de los refugiados. Tras años de disputas, los jefes de gobierno europeos se han puesto de acuerdo. Quieren ser solidarios internamente y aislarse del exterior. Europa ha relegado la cultura de la acogida a sus fronteras exteriores. Y en Túnez, la violencia sigue aumentando. Hace unos días, los refugiados del Campo 30 nos enviaron estas fotos. La policía tunecina lo ha arrasado todo, menos una cosa. Su anhelo de llegar a Europa. Me voy a Europa al 100%. Creo en mi sueño. Mi sueño no ha muerto. Seré lo que quiero ser. Seré lo que voy a ser. No hay más que ir. Entonces, salga de la camino. Salga de la camino de la tierra de nuestros sueños. Somos la nación, somos una parte de esto. 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 Somos la nación, somos una parte de esto.